¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combaters por Willax. No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, pero en Lima, al menos en parte de los distintos costeros, había una niebla de las cangallas a partir de 2 de la tarde y hay gente que se ha nublado como consecuencia de ello. Como la niebla ha sido después de almuerzo, presumo que el presidente de la República no estaba nublado, sino que ha cometido un error. Voy a ser laxo. ¿Por qué? Porque la noticia oficial es que hay 2.954 confirmados de coronavirus y no es una cifra exacta. Acá ha habido un error, porque son 2.954 positivos como consecuencia de las pruebas moleculares, que son las que sirve. 10.000 pruebas de las otras, de las rápidas, de las serológicas, tienen 532 positivos. En total en el Perú, con coronavirus tenemos a 3.486 peruanos. Repito, 3.486 peruanos. Y esta cifra la hemos corroborado nosotros directamente con el MinSA. Tal es así que a partir de mañana el presidente de la República va a decir las cifras de otra manera. Miren lo que les estoy diciendo. Va a decir las cifras de otra manera. Bien entreacomillado. Porque lo que importa para saber los infectados es, o casualidad, los infectados. Entonces, no estemos jugando con cifras, porque entiendo que se ha nublado la costa peruana, pero no se puede nublar el presidente. Porque a su vez nos dice el presidente que muy probablemente el jueves nos digan si se alarga o no la cuarentena. Yo creo que la van a ganar cuando menos una semana, ya se habla de 10, 12 días más. Y creo que es justo y necesario. Pero hablando de nubladas, o sea, a ver, a todos los clases, a todos los muchachitos que están llevando, que son del servicio militar, que son los reservistas, les van a pagar 250 soles, que les paguen un sueldo mínimo. Pues si van a trabajar como cualquier persona ocho horas al día, pero además van a arriesgar su vida. O sea, hay cosas, y mañana voy a hacer una columna para razón que rayan entre la impertinencia y la estupidez. O sea, ¿cómo le puedes decir a una persona que esté en su casa, ven, sirve a tu país, vuelves a hacer con cripto, te voy a volver a poner un uniforme, te voy a dar órdenes, vas a ir a arriesgar tu vida, porque arriesgan su vida con infectarse y te va a pagar 250 soles. Menos que el bono, que dicho se pasa, vamos a hacer una nota en donde el bono, pues, es una estafa para muchísimas personas. Le dicen ten bono y no tienes. ¿Cómo es eso de tienes y no tienes? Número uno, estás en el bono, pero no tienes fecha. Vas con fecha cierta, te dicen no hay plata. Pero a un montón de gente, nosotros hemos hecho un WhatsApp al respecto, que nos llegan todos los días centenares de personas, calcularán que yo no soy Alfredo Torres. Considero que hayan muchísimo más. No me voy a guiar de la estadística del WhatsApp del PBO, ¿no es cierto? Pero lo que les estoy diciendo es que hay muchísima gente que no le llegue el bono en términos reales. De tal manera que además de la cifra cierta de infectados, el presidente de la República tiene la cifra cierta de gente que ha cobrado el bono. Porque el día de hoy han salido mujeres, pero por todos lados, como es obvio, porque son las que están acostumbradas a hacer las compras de la casa, porque saben la marca, porque saben el kilo, porque conocen a su casera, porque es su uso, porque es su costumbre, porque el hombre no sabe comprar por lo que ustedes quieran, pero eso ya se sabía. Y como ustedes saben, las mujeres no tienen la misma capacidad de carga, miren esta señora, que el común de los hombres. Entonces mañana van a salir hombres a comprar el saldo, va a seguir habiendo gente en la calle. Dicho esto, lo más probable es que el juez la alargue. Entonces va a haber de todas maneras el alargo de la carestía de la gente que no está en la foto. Lo vamos a hablar en unos minutos con Juan Paredes Castro. Hay gente que no está en la foto de nada y que no tiene que comer. ¡Ojo! Pero además, en San Juan de Lurigancho, no han recogido el cuerpo una persona que ha muerto en la mañana del coronavirus. De tener a otra persona querida, fallecida, sin que nadie recoge el cuerpo, todo el vecindario está muerto de miedo en San Juan de Lurigancho. Y a ver quién se acerca al cuerpo. Dicho sea de paso, el gobierno tiene que dar un registro real de la gente que fallece y las causas del fallecimiento. Porque no sabemos cuánta gente normalmente muere en el Perú y si esa curva está subiendo. Otra cifra que tendría que dar el señor presidente de la República. A la usanza del gobierno de Yantumal Enadín, donde hay un ministro que no servía, lo votaban, ¡pac! Lo nombraban en otro lado, ¿no? Te nombraban embajador, te nombraban pa' aquí, te nombraban pa' allá. O sea, te sacan del equipo y te ponen, ¿no? Ya no eres suplente, vuelves a ser titular. Resulta que la señora ministra, que evidentemente la han sacado porque lo hizo mal, no la han sacado, no se no se hubiera quedado. La señora Inostrosa ahora es asesor del general Morán. Una de dos. O le están callando por el tema de las pruebas, ¿no es cierto? O el general Morán se ha tenido que comer el sapo por una persona que la acaban de votar. Porque tú contratas una persona para que te asesore lo que tú no sabes. Una persona competente que sabe más que tú. Y a la señora la han sacado por no saber y no me digan a mí ni misógino, ¿no es cierto? Ni antimujer. Miren, les voy a dar una primicia alucinante. Mi mamá es mujer, mi esposa es mujer, mis dos hijas son mujeres. Estoy rodeado de mujeres. Y soy devoto de la Virgen María. Entonces no me digan que es bronca contra la mujer. Porque a la que la sentaron al costado y no le dejaron ni hablar, fue a ella y fue el presidente. Entonces sería el misógino él. Pero acá no hay misoginia, acá hay compadrajo. La señora asesora de Morán. Se la acaban de votar. Ahora bien, como la gente se nubla y está entre la impertinencia y la estupidez, todo el mundo sabe que en este momento las AFP son la bruja mara del bosque. Que eran antipáticas, pero servían para el ahorro interno del Perú y hay varias maneras de defender a las AFP en una que otra cosa. Pero tal es el cúmulo de estupideces que hacen que ya se hicieron, además de reconocidamente antipáticos, impertinentes. Porque entre otras cosas, te amarran la información para saber cuánto tienes en tu cuenta, si puedes sacar los 2.000, pitean y dicen que no saques los 13.000. Yo considero que la gente no le va a sacar un mango, no por las AFP, los dueños creo, presumo que tienen más plata que yo. Tengo esa leve sospecha. Entonces yo creo que a ellos les importe que alguien los defienda, por mucho que tiren plata por ahí, centavitos, unos cuantos hallayeros y tontitos que salen a defender las cosas, no por su fondo, porque lo importante es que no se gaste la gente sus ahorros en esta carentía, sino que les presten plata sobre las tarjetas de crédito, lo he explicado a lo largo y tendido. Bueno, ya, para hacerse la corta, AFP Prima y AFP Hábitat de los chilenos deciden repartirse sus utilidades. AFP Prima se iba a repartir hasta hace unos minutos 145 millones de soles de utilidad. Recontra, pertinentes, brillantes, en el momento que el Perú se está muriendo de hambre, se van a repartir 145 millones. Pero Dios sana, salve y cura otra vez, se posó Diosito en la mente del directorio y dicen, no, nos hemos dado cuenta que no, reculamos. O sea, AFP Integra no va a repartirse dinero. Hay cosas que yo no voy a dejar de entender jamás. ¿Por qué Cueto no jugó bien el Mundial del 82, como dijo Tim? Y porque hay gente que supuestamente es inteligente que hace esas estupideces. Porque es alucinante. El grupo del comercio tiene una de sus divisiones que se llama América Televisión. América Televisión, que es cara 4, y Canal Eñe, que parece el peruano, se acaban de repartir 39 millones de soles de utilidad. De ahí el 30% para la familia Mome, sus 12 millones de soles, que son del Grupo de la República. Pero esa plata no entraba a la República. A los empleados de la República les han bajado el suelo y dicho, cállense, trabaja, pum, a lo más que miro que sea, ¿no? Váyase para allá. Si no, te voy a decir HDPEA, te escribo, ya sabes. Cállate la boca. Sus 12 millones. La otra platita se la han repartido los dueños del comercio. O sea, ahí le ha caído plata a José Graña, miro que sea, tremendo ladrón. Entonces, pero además, los Mome dicen, estamos mal en la República, dame plata, dame plata si no cierro. Y el comercio está en las mismas. La pregunta que cabe de Madura, si no le hubieran dado plata de publicidad del Estado, América Televisión y Canal, ¿tendrían utilidades? Manan no tendrían utilidades. Ya saben a quién se deben. Así de sencillo. Pero en fin, este es un día largo. Vamos a ver la nota del día, que tiene toda clase de vicisitudes. Y como ya me he acelerado un poquito y la gente puede decir que me he puesto de mal humor, créame, yo tengo un tipo de un gran humor. Soy recontragracioso, bailo bonito, cocino como los dioses y soy un capo en música. Lo que pasa es que hoy día me pongo de mal humor por tanta estupidez. Entonces, vamos a ver la nota. Y voy a pedir calma con Juan Párez Castro, que es una taza en leche. Veamos la nota y viene don Juan. Mientras el presidente insiste en su pedido de que menos gente salga a la calle. El hecho de permitir así en días intercalados la salida de hombres y mujeres no significa que en los días que corresponde a unos u otros salgamos todos. La realidad muestra lo opuesto al pedido presidencial. Esta imagen corresponde al mercado Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores. Por ser martes, solo las mujeres tenían autorización de salir. Lo aprovecharon haciendo compras para varios días, porque el próximo jueves, viernes y domingo estará prohibido circular. En contraste con lo visto días anteriores, hoy había más gente. Solo la fila para ingresar al mercado, donde había hasta policía montada, se extendía por varias cuadras. Sentada en la vereda y con varias bolsas llenas, encontramos a Miriam Torres, que prefiere cargar peso antes que dejar que su pareja haga el mercado. No confía en él ni en algunos vendedores. Usted va a cargar todo ese peso, ¿no? ¿Hay algún hombre en casa que pueda salir de repente mañana y comprar la otra mitad? No saben, pues. No saben comprar ellos. ¿No? No, los estafan acá, vivos son, con el peso, todo eso. Rocío Solís piensa igual. Prefiere cargar ella sola porque dice que su pareja tiene la voluntad de ayudar, más no la habilidad. Usted está cargando todo el peso, de repente no confía en que mañana puede salir el esposo y cargarle el peso. No, ni hablar. El esposo lamentablemente tiene la voluntad de ayudarnos, pero no puede porque nos traen todo malogrado. O las caseras son vivas, le meten malogrado y todo. ¿Qué quedamos? Esta lógica fue la que aplicaron la mayoría de encuestados. Todas dijeron estar de acuerdo en la decisión del gobierno de restringir la salida por Semana Santa, pero su preocupación está ahora en el dinero que se empieza a terminar. Ahorita no estoy trabajando, ahorita estoy... ¿Cuánto? Estoy así nomás saliendo para poder sobrevivir. ¿Está haciendo las compras para la semana? ¿Para cuántos días? Para lo que puede, porque ya me estoy que voy a venir contenta solo con lo que he tenido, nada más. Pero la aglomeración no inició solo en los mercados. Más temprano, en la zona bancaria del cruce de las avenidas San Juan y Los Héroes, las filas se formaban por varias cuadras. Al contrario de lo que dispuso el gobierno, excluyendo de las restricciones a los que les toca cobrar el bono, a Carlos Jesús, que viajó desde Santanita para recoger sus 380 soles, un policía le pidió que se retire. Es algo injusto, que vengas a las 5 de la mañana, 5 de la mañana para que te digan, ya van a hacer las 10 y que te digan, no, ya retiraste tu casa, que mañana vengas a cobrar. Yo creo que es algo injusto, creo. Al gobierno, pues, decirle que, por favor, traten de explicar eso bien a los policías, más que nada. Solo pocos hombres estaban en fila. La mayoría eran mujeres como Selena Yupak, que fue al banco para recoger su bono. Luego de tres semanas de cuarentena, por fin le programaron el recojo de los 380 soles. Ese dinero se irá en víveres, ya que en su barrio no han llegado las canastas prometidas por la municipalidad. Me voy al mercado, lo que sí estoy amarga es con la alcaldesa de San Juan de Miraflores. Que la alcaldesa no se acuerda de Pamplona, no se acuerda de Mila 2000, Loma de Minas. Toda la nueva rinconada. Claro, tengo que armar ahora mi canasta, que no voy a salir de miércoles, de hombre, jueves, viernes, que van a comprar mi pescado para comer. La misma consigna tenía la señora Cecilia, que trabajaba vendiendo comida. Llegó desde temprano al banco para recoger el dinero que le permita comprar víveres para varios días. Voy a comprar, como le digo, voy a comprar las verduras, voy a comprar el arroz, que es lo principal, y los víveres, más que todo el gas también, porque ya estaba cocinando en leña ya. Ya no sabía qué hacer, de verdad. Desde el martes es probable que veamos a más gente haciendo cola en los bancos. Y es que el presidente anunció más bonos de 380 soles para quienes desde el gobierno llaman hogares vulnerables con trabajadores independientes. Para los independientes, los trabajadores independientes, también llamados informales, que alcanza a 780 mil hogares vulnerables. También ya se aprobó y a partir del día de mañana comienza a hacerse el pago correspondiente. El trabajador que resulte beneficiado deberá tener una cuenta en el Banco de la Nación. En caso de no ser cliente, deberá crearse una en la plataforma digital. Los vecinos de la urbanización Nueva Encalada de Pamplona Alta esperan que sus nombres figuren en esta nueva lista de beneficiarios. Estela Jiménez es dirigente del asentamiento humano Virgen de Rosario. A pedido de la municipalidad empadronó a sus vecinos hace dos semanas, pero las canastas con víveres aún no llegan. Y la gente me dice, me dice, ¿qué pasa? Le citamos. Y no, no, no llega, no llega, no es justo que no viene, ¿qué está pasando? Han mandado su... todos me vienen acá, tocame la puerta. Su esposo maneja moto. Las multas son tan caras que no le sale a cuenta arriesgarse por unas pocas monedas. La impotencia de no poder llevar dinero a casa la siente él y sus colegas mototaxistas. Mi esposo también trabaja reciclando y no estamos en nada ahora, estamos en nada. Sí, eso es mi reclamo, de repente a la alcaldesa, que siempre pasa por acá, pero lo vemos que pasa para arriba, pero acá no nos dejan nada. Y usted, su familia, bueno, aparte de la canasta, ¿tampoco ha salido beneficiado? No. Rosaura Córdoba llenó el padrón para que les den víveres. En su familia nadie fue beneficiado, ni bono, ni CTS, ni AFP. Su esperanza está en las canastas que, según cuenta, llevan las autoridades solo a las partes altas. Ya son dos semanas, ya, pues, ¿no?, que no nos llegan los víveres. Según la vecina nos ha dicho que los están llevando para arriba, para arriba las donaciones. Pero acá que somos entradas nomás, no nos dejan nada las donaciones. Otra afectada es Brigitte Flores, madre soltera que vive con sus dos hijos. No ha recibido el bono y para sobrevivir vende verduras y especerías en la calle. Ella no está de acuerdo con varias prohibiciones del gobierno, sobre todo las que impiden salir a trabajar. Sí, pues, esperar nomás que nos queda. Y dice que van a alargar ahora jueves, viernes, no se puede salir. ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a ir mis hijos? ¿Qué van a comer ese día? En esta zona, la gran mayoría de pobladores no han sido elegidos para recibir el tan mentado bono del gobierno. A falta de comida, lo único que por estos días reciben gratis es el agua en cisternas. El Estado solo agua nos da, piensa que de agua vamos a vivir. Esta gente vive el día a día con preocupaciones que en pleno Día Mundial de la Salud van más allá de si se contagian o no con el COVID-19. Viven con la idea de qué comer a medida que pasan los días de cuarentena. A ver, Juan Paredes Castro es un hombre sumamente calmo y reflexivo y le pido esa calma y reflexión para ver una serie de aspectos. Juan, buenas noches. Buenas noches, Fili. Es un gusto que te encuentres bien. Y espero que tú también y tu señor y tu familia estén pasando... Así es. ...en medio de todo el problema, una cuarentena feliz, entrecomidamente hablando. Juan, ¿cómo ves las cifras? ¿A ti te tinca? ¿Presumes? ¿Tienes información de si alargan o no la cuarentena? Bueno, yo creo que ya es un hecho, digamos, no probable, pero posible, que la cuarentena tenga que ser alargada por lo mismo que las cifras se están expresando, o sea, un aumento exponencial, ¿no es cierto? Pero lo que me preocupa a mí es lo que te ha venido preocupando a ti en lo que vengo escuchándote. Las cifras que anunció el presidente a media tarde no son las que realmente son, ¿no? Bueno, puede haber sido producto de sacar conclusiones sobre las pruebas nucleares y no considerar las otras pruebas no nucleares. Pero, en suma, el número de infectados pasaría de los 3.300 o 3.400, ¿no es cierto? Ahora bien, Juan, pero esto se debe a una cosa, Fili. Mira, si el presidente habla como el único vocero prácticamente oficial del estado de la crisis, si el presidente habla, es la última instancia. O sea, lo que pasa es que todo lo que diga el presidente se queda como una homilía para el resto del día porque no tiene vocerías de sostén, no tiene sostenimiento informativo, toda vocería presidencial tiene que tener un sostenimiento durante todo el día de todos los aspectos que tocó el presidente. Pero fíjate, tú has dicho muchas veces lo mismo, pero ¿en qué cosa estamos? Al principio hablaba Vicente Ceballos y dieron cuenta que era un insulto a la inteligencia y mucha gente seguiría escuchándolo, lo sacaron. A la señora Inostrosa la han borrado pese a que hoy día la han vuelto a aparecer por ahí. Es que todos aparecen como unos floreros alrededor del presidente. Pero por eso, quiero ir a lo sustantivo, yo voy al fondo y no a la forma, en las formas que estamos de acuerdo. El punto es que nos tienen que decir la verdad. Entonces, ¿por qué no dicen la cantidad de infectados, la cantidad de pruebas moleculares, cuánta gente ha recibido el bono, nos viene en mesien? ¿Tú crees, Juan, que hay un millón y medio de personas que tienen el bono? No, tú no tienes que esperar las doce y media o la una en la tarde para escuchar al presidente desde su asiento en Palacio de Gobierno para decirte lo que está pasando. Ya desde las ocho de la mañana, el ministro de Salud o un parte oficial, un parte oficial distribuido a todos los medios, ya tendría que tener temprano las cifras. Y el presidente está para explicarlas, el presidente está para contestar preguntas sobre esas cifras, pero el presidente dando la primicia de los números. Eso me parece absurdo. Pero, Juan, pues es que la mecánica es absurda porque no es una conferencia de prensa. Tú y yo sabemos lo acogotados que están económicamente en los medios de prensa y nadie le pregunta al presidente, nadie ni le pregunta ni le repregunta. Pero por eso te digo... No hay preguntas ni le preguntas porque son virtuales las preguntas. Ya, pero vayamos al fondo del tema. Es obvio que lo del bono no ha funcionado porque el bono es darte plata para que vayas a comprar como te digo que no vayas a comprar. Ahora viene lo de la AFP con 2.000 soles o con 13.000. Y va a haber más gente por el bono que no cobró, por el bono que va a cobrar y por la AFP que quiere cobrar. Entonces, como es obvio, van a alargar la cuarentena, estamos hablando. No, pero mira, acá estamos ante una crisis gravísima. Y toda crisis gravísima, llámese por conmoción, por guerra, o en este caso por este virus, el coronavirus, el COVID-19, una crisis de esa magnitud, el potencial que tiene que tener es la comunicación sobre lo que está pasando. Entonces, el presidente no se puede engañar a sí mismo ni engañar a los demás. Y si hay un desorden informativo, te crea una situación de incertidumbre peor de la que estás viviendo ya en la cuarentena. Juan, tú y yo sabemos que eso está pasando. El gobierno tiene una estrategia de desinformación. La estrategia sanitaria la están haciendo a tontas y a locas. Otro ejemplo, si han llegado o no las famosas pruebas chinas del señor Jack Ma y del gobierno chino, nunca lo han dicho. Si es que ya están funcionando, de los 33 laboratorios funcionaban nueve hace una semana, ¿cuántos han seguido funcionando? ¿Cómo pretenden llegar a 12.000 pruebas moleculares? Porque mezclan las moleculares con las otras. La estrategia es desinformar. Mira, Filipe, cuando la situación hacía que los números en infectados, en hospitalización y en tratamiento intensivo eran bajos, bueno, la información era fácil de manejar, pero conforme la situación se vuelve más grave y la comunicación se hace más enredada y más deficiente, esto va a ser un loquerío dentro de una semana. Yo creo que el presidente tiene tiempo de hoy para mañana, por si acaso nos está escuchando, para ordenar bien esa vocería. La vocería presidencial es la vocería más confiable que tenemos. Entonces, si hoy día ha habido una confusión o un elemento de distorsión, que lo corrijan mañana. Pero todos quisiéramos estar perfectamente informados de lo que realmente está pasando. Es que el problema es que al presidente le gusta escuchar cuando le dicen que es lindo, precioso y primoroso, como cuando le inventaron una encuesta para su cumpleaños. O sea, el problema es más allá de la vocería. No hay plan, no hay estrategia. Porque si hubiera estrategia, si hubiera una estrategia... Es que hay varios elementos, Filipe, que tienen que ser concurrentes. Acá estamos hablando del tema de la desinformación y de la información a través del presidente. Ahora, no veo tampoco una buena estrategia donde los ministros sean los protagonistas. Porque de la falta de agua en Lima, ¿quién te tiene que explicar? El señor, la mayor autoridad es el ministro de vivienda y saneamiento. Él es la máxima autoridad. Y si tú preguntas quién es, no sabes su nombre, ni tampoco lo ves alrededor del presidente. Y es una persona clave. Juan, te hago una pregunta. ¿Tú vives en casa o en departamento? En casa. Tienes la suerte y viene en casa. Tú eres un adulto mayor. Tu señora debe ser algo menor que tú, pero son dos personas mayores. Yo te pregunto, ¿tú podrías vivir sin agua, sin luz y con 380 soles en un mes, sin tarjeta de crédito? ¿Tú puedes hacer eso o no? No de ninguna manera. Y entonces, ¿cómo pretende el presidente que la gente del pueblo, que son millones, no son unos cuantos, no son Juan Paredes Castro, no son Filipe Bata, que tiene ascensor, gracias a Dios, y luz? Entonces, ¿cómo le vas a decir a la gente, quédate más tiempo en tu casa, con el famoso martillo, si la gente no tiene que comer y no se les da la gana de repartir alimentos? Dentro de unos minutos vamos a hablar con el presidente de la región, Piura, y está repartiendo a tontas y a locas a algunos alcaldes comida. ¿Cómo harías tú sin plata, sin luz, sin agua y sin nada? ¿Cómo harías tú para vivir? Bueno, me desespero. Supongo que me desespero. No sé qué haría. No te digo en este momento qué es lo que haría. Pero mira cuántos organismos de corte social tienes. Inclusión social, ministro del Ministerio de Trabajo y Protección Social, Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Tienes el Ministerio de la Mujer. ¿Dónde está la señora, cómo se llama la señora del Ministerio de la Mujer? Tú me tienes que hacer recordar porque es de tu simpatía. ¿Gloria Montenegro es todavía? La señora Montenegro, que la veíamos en todos los canales de televisión. No sé. Y yo me pregunto dónde está, sencillamente. Porque se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Las poblaciones que tenemos en la periferia de Lima son las más vulnerables que podemos imaginar. Entonces, ¿dónde están estos ministros sosteniendo? Bueno, de repente no la información que queremos saber ni entender, sino por lo menos las acciones del gobierno. Ellos tienen que estar conduciendo la estrategia de esta pandemia. Correcto. Juan, ha sido muy amable como siempre. Buenas noches. A cuidarse entonces. Muy amable. Bueno, cuídate y muchas gracias por todo. No, a ti. Insisto. Ustedes no me van a decir, Juan Paredes Cuastro es más bueno que el cuáster. Tiene pie y medio en el cielo. Conclusión. No hay estrategia. No hay estrategia. A tontas y a locas corrigen una cuestión, hacen para acá. Señor Presidente, ¿cuánta gente recibe el bono? Señor Presidente, ¿cuánta gente infectada hay? Señor Presidente, ¿qué día vienen las pruebas? Señor Presidente, ¿van a alargar sí o no esto? ¿Cómo va a ser la gente para comer la que no tiene bono? Eso es lo que tiene que responder mañana. Si quiere, por supuesto. O por supuesto está la gente de Canal N aplaudiendo por las utilidades que ha repartido, por supuesto. Pero en fin. Vamos a ir a una pausa. Comprá hoy tu terreno en la medida de tus posibilidades. Te lo da Centenario, te lo da en finca bonita, con 24 meses para pagar, sin inicial, sin intereses. Es rapidita la acreditación con tu DNI, tu recibo de agua y luz. Te vas a comprar tu terreno con 24 meses para pagar, tu casa con 15 años para pagar. Solamente lo puede hacer eso Centenario, la primera inmobiliaria del Perú. Ingresen la pausa a la triple W finca bonita.pe y luego de la misma vamos a hablar de la entrega de comida, de la crisis sanitaria, del tema del norte. El norte, por si acaso, se tiene que meter a su casa a las 4 de la tarde. Y Piura está que arde. Vamos a hablar de ellos luego de la pausa.